Música Vengo a decirle a la que no pensó Vengo a decirle a la que no pensó Ya me voy a abandonar Una chen o un carrito Que no encuentran a mi amor Lejos, muy lejos Donde no vaya a prestar Pero mi orgullo es que yo no necesito Vengo a decirle a mi amor Ya me voy a abandonar Vengo a decirle a mi amor Música Para que pueda pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no necesito Vengo a decirle a mi amor Vengo a decirle a mi amor Música Y un marmón Y una guitarra Para que se muera Su derrota Su derrota lamentable Pero mi orgullo es que yo no necesito Y un marmón Y un marmón Y un marmón Música Y un marmón 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 Invitándose a todos